Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Samaniego, soy fotógrafo de bodas. Muchas veces me han preguntado qué es lo que llevo para trabajar en una boda o qué es lo que está dentro de mi maleta. Hoy lo descubriremos. ¿Qué es lo que tengo dentro de la maleta? De entrada me gustaría hablar un poco sobre las características del producto. Es cuero, no es piel, es muy resistente, muy rígido, por sí misma es pesada, bastante robusta, tiene una apertura como maletín antiguo. La verdad a mí el estilo me gustó muchísimo desde que lo vi. Se me ha hecho de las mejores maletas que he podido adquirir. ¿Qué es lo que llevo? Llevo, por ejemplo, un lente 35mm 1.8. La mayoría de mis bodas es, este es mis lentes favoritos, 35. Tengo un lente Sigma, este es 85mm 1.4. También es de mis favoritos solo en cuestiones de la iglesia, de ahí en fuera o retratos. Y de ahí en fuera es muy poco usado por mi parte, pero lo llevo por cualquier momento necesario. A veces me tapa alguien y necesito algo más cercano. Tengo un lente 50mm 1.8, también muy bueno para este tipo de trabajo. Este es, yo creo que mi lente más utilizado. Yo creo que lo utilizo alrededor de un 80% durante la boda y eso es de mis favoritos. Hace mucho tiempo me di a la labor de investigar un poquito sobre el freelancing, cómo funcionaba y terminé desarrollando mi propio freelancing. No es la gran cosa realmente, es desarmar un lente, dejar sin conexión el mismo lente y cuando lo haces fotografías, el lente no conecta con el cuerpo, es simplemente sobrepuesto al mismo. Este es un lente 1.8, es muy económico, a lo mejor probablemente debe estar costando como unos 3.500 pesos, pero permite hacer unas fotografías con un estilo artístico o más personales y me ha encantado la idea de tenerlo. Para mis flashes llevo pilas, en este caso llevo un Speedlight de Nikon, completamente para la marca. Las baterías he encontrado, he estado probando varias durante los años. Las que más me han funcionado fueron las de Mac, las encuentras en la tienda Mac. Probablemente un paquete de 4 esté sobre unos 600 pesos más o menos. Y la verdad es que me han salido muy buenas en cuanto a reflujo de energía en el mismo flash, en la potencia. Permite hacer múltiples disparos sin sentir el bajón de potencia. La lentitud con la que llega a cargar, entonces de eso se las recomiendo muchísimo. Si quieren alcalinas buenas también, no hacer una inversión tan alta, la marca de Radio Shack te ofrece también algo muy similar y a muy buen precio. A una boda, que es lo que probablemente a la mayoría le va a interesar, trabajo con un cuerpo de Nikon DF. Normalmente voy dos, me suelo respaldar, una para un lente, la otra para el otro. Suelo ir con un tercer equipo para cosas más particulares. Por ejemplo, en este caso yo una de 810. Es mucho más rápida, mucho más grande el pixelaje. Me gusta más la forma en la que puedo capturar la imagen, me la da muchísimo más real a mi criterio. Esto es como para lograr los estudios. Probablemente ya en la parte de la fiesta, donde yo suelo como experimentar y divertirme más. Esto es mi equipo favorito. Cuando trabajo dos cámaras durante la misa, el primer baile, el ramo, asisto con dos cámaras. Y en ese momento ocupo este strap doble, que me permite traer dos cámaras colgadas al mismo tiempo. Se me ha hecho muy cómodo en cuero también, por la velocidad en la que puedes jalar una cámara o la otra, sin tener que atorarse sobre la ropa, patina muy rápido. Y la ventaja que tiene igual es que la cámara patina sobre un cuero sobre metal. Estos rielitos que tiene hacen que la cámara llegue a patinarse rápido y no se atore como los straps que vienen de fábrica de las marcas. También para mi equipo personal, mi laptop, llevo su cargador y su cable de corriente eléctrica. Y por último, les quería enseñar estas cositas que son una maravilla. Son unos straps o unos velcros en resorte. Son bastante largos. Estos me han salvado de varios apuros en varias ocasiones. Los puedes sujetar perfectamente bien a un poste, de alguna carpa o de algún centro de luz, sin necesidad de tener que llevar tu tripié. Y esto, pues bueno, lo puedes presionar y con la misma tensión se queda en la posición que tú lo requieras. Y esto me ha sacado de muchos, muchos apuros. Si no hay asistente, no hay second shutter, esto nos ha ayudado muchísimo. Básicamente eso es todo lo que traigo en mi maleta. Me gusta llevar este equipo. Me gusta llevar un poquito de equipo extra porque yo creo que si una cámara me llega a fallar, no me llega a prender, el sistema, el sensor se traba o lo que sea, un equipo extra puede hacer la solución en ese momento. Esto es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Espero veros pronto. Gracias.